Una tarde La vi muy conmovida Traspasando el umbral del campo santo Y entre una tumba solitaria y desteñida Amargamente se deshizo en llanto Amargamente se deshizo en llanto Después besó la polvorienta fosa Una oración su boca murmuró Y enjujó el llanto de su faz hermosa Y lentamente el campo santo abandonó Y lentamente el campo santo abandonó Todas las tardes la tumba visitaba Pero de pronto la hermosa no volvió Por otro amor su pecho palpitaba Y de la yerta ceniza se olvidó Y de la yerta ceniza se olvidó Solo hay una mujer en esta vida Que tiene siempre un corazón leal Es nuestra madre santa y bendecida Que nunca, nunca la dejaré de amar Que nunca, nunca la dejaré de amar Que nunca, nunca la dejaré de amar Que nunca, nunca la dejaré de amar